A las bases conscientes de la sección 22, al pueblo consciente, a la base de los egresados de las 11 escuelas normales, a nuestros compañeros normalistas. Nos encontramos el día de hoy como licenciatura en educación física de las cuatro escuelas normales, presentes en pie de lucha en acompañamiento de la entrega de nuestro pliego petitorio, con la exigencia del rechazo a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la cual le acera todos nuestros derechos como egresados normalistas, después de haber pasado con un currículo en cada una de las escuelas normales. Al intentar hacer desaparecer la licenciatura en educación física, nos mantenemos después de cuatro años de lucha y pedimos, exigimos que se siga respetando nuestro nivel profesional de la licenciatura al ingreso en la educación básica. ¡Egresado, consciente, no se rinde ni se vende! ¡Egresado, consciente, no se rinde ni se vende!